El presidente estadounidense Joe Biden ha firmado un acuerdo que contempla un paquete de ayudas de unos 89.000 millones de euros destinado a Ucrania, Israel y Taiwán. La firma oficial se produce tras meses de enfrentamiento con los republicanos en el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Entre tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha agradecido al gobierno de Estados Unidos la nueva partida de alrededor de 57.000 millones de euros en ayuda a Ucrania, la cual considera vital para poder seguir haciendo frente a Rusia.